Anda y ve, te estoy esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Y aquí hasta vos, somos solo amigos Anda y ve, te estoy nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero lo mundo, conmigo te me sigas en el aire Con la base de caballo blanco al mundo Y esa cosa, me podrán conceder Pero lo dudo, porque a veces me han llorado por un beso Yo le estoy de alegría y no me miedo Yo le estoy de alegría y no me miedo Yo le estoy de alegría y no me miedo Yo le estoy de alegría y no me miedo Yo le estoy de alegría... Y que sientas con él Lo que en su día, tú sentías conmigo Pero lo mundo, conmigo te me sigas en el aire Morabas en caballo blanco en tu sol Y en las cosas no podrás conceder Y yo lo mudo Acabas en mi llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Yo dudo que te pasa igual con él Igual con él Y yo lo mudo Me dudo que te pasas en el aire Morabas en caballo blanco en tu sol Y en las cosas no podrás conceder Pero no pudo Acabas en mi llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Llorando de alegría y no de miedo Y yo lo mudo 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 Y porque te pasa igual con él Pero no pudo, conmigo me decías en el aire Con la base de caballo planta el mundo Y esas cosas no podrán volver Pero no pudo, cada vez en mi he llorado por un beso Llorando de alegría y no me quedo Llorando de alegría y no me quedo Llorando de alegría y no me quedo Llorando de alegría y no me quedo